Doctor Gómez, yo le quiero hacer dos preguntas para responder más o menos en una, porque creo que irían encaminado en lo mismo. Y la primera es, para usted, Antioquia va bien? Y con ella le pregunto, ¿qué es lo más urgente que se necesita hacer en el departamento? Bueno, Antioquia va mal. Yo he dicho que la administración departamental es una administración insulsa. Uno no encuentra, o sea, hay gente que dice, no, es que el doctor Gavire es muy buena persona, y él dijo, el doctor Gavire dijo una cosa, dijo la otra. Pero yo quisiera saber cuáles son las ejecutorias de esta gobernación, uno no las encuentra por ningún lado. ¿Y cuál es el problema de Antioquia? Yo le voy a dar dos datos para que ustedes lo tengan. El principal producto de exportación de Antioquia es el oro. En cuanto a comercio exterior, Antioquia depende del oro. Y el 60% del oro que producimos está saliendo de contrabando. Ustedes se imaginan si nosotros lográramos una verdadera campaña de legalización y formalización de nuestros pequeños y medianos mineros, la cantidad de oro que se exportaría legalmente y el incremento de las regalías y el incremento de los impuestos que recaudarían en nuestro municipio. Sería impresionante, sería una cosa impresionante. Y el principal producto de importación de Antioquia es el maíz. O sea, nosotros lo que más exportamos es oro y la mayor parte del oro que exportamos lo exportamos de manera ilegal. O sea, no está en las cifras oficiales ni produce efectos fiscales para los municipios. Perdón, pero ¿ilegal por grupos armados ilegales o ilegal porque no están registrados o minería ancestral? ¿Qué tipo de ilegalidad? En Colombia para un minero nacional, pequeño y mediano, ancestral y tradicional, legalizarse es más fácil ganarse el baloto que legalizarse. Legalizarse para un pequeño y mediano minero es imposible en Colombia. Porque los requisitos que le exigen al minero ancestral y tradicional para poder entrar en la legalidad y tener títulos mineros son iguales que los que le exigen a una multinacional con un enorme poder financiero, con una enorme fuerza financiera. Es absurdo. Yo lo pongo en un ejemplo coloquial, fácil de entender. Usted necesita un permiso para vender confites en la calle como vendero ambulante y el éxito necesita también un permiso para poner una gran superficie. Imagínese donde los requisitos sean los mismos, para el que vende unos confiticos en un cajón que para la gran superficie comercial del éxito, de Jumbo, de cualquiera de esas. Así pasa en la minería. Para un minero ancestral y tradicional, poder tener un título, un permiso para ejercer la actividad minera tiene que cumplir los mismos requisitos que una gran multinacional. Entonces es imposible. Los mineros en Colombia no se formalizan y legalizan porque sean criminales. No, es porque el Estado les pone tantas barreras que es imposible. Es la pelea que llevan los mineros y con el Minercol y unas organizaciones mineras hace rato. Es que haya procesos de legalización y formalización, que haya requisitos diferenciales. Para el grande unos requisitos, para el mediano otro y para el pequeño otro. Eso es como de tan lógico que la gente dice, bueno, ¿y eso por qué no lo hacen? No lo hacen porque quien gobierna a Colombia le sirve a las multinacionales, les gusta a las elevadoras a las multinacionales. Esa es la primera cosa. Y la otra es la del maíz. Colombia, Antioquia, es un gran consumidor e importador de maíz. Nosotros tenemos tierras aptas para producir de manera eficiente todo el maíz que consumimos y mucho más, incluso para exportar. Pero estamos importando una cantidad enorme de maíz. Entonces, ¿cuál es el lío? Es que produzcamos maíz en nuestro territorio y ahí sí toca pelear con el gobierno nacional para que nos ponga en condiciones no desventajosas como la que están haciendo los importadores de maíz hoy. ¿No somos competitivos para esos cultivos de maíz o qué? No, tenemos que enfrentar una competencia desleal. Sí, somos competitivos. Es que si usted tiene tierras aptas y le aplica la ciencia y le aplica la tecnología y le aplica buenas prácticas agrícolas, eso está inventado en el mundo. El problema es que a nosotros nos venden maíz producido con todas las mismas técnicas que ya están inventadas, pero subsidiados en otras latitudes. Entonces, ya estamos en un problema de competencia desleal. Y ahí hay un gobierno nacional, porque eso no lo puede hacer un gobierno departamental, tendría que poner la dura al gobierno y decirle, bueno, o renegocia los tratados de libre comercio y nos pone a competir en igualdad de condiciones. Porque si hay libre comercio, tiene que ser en igualdad de comercio. No, si no, no es libre. Deja de ser libre. ¿Habría que subsidiar el maíz que se produce o habría que poner unas restricciones al maíz que está entrando? Pues, mientras no haya renegociación de los tratados de libre comercio, habría que subsidiarlo. Habría, innecesariamente. Pero lo ideal es renegociar y es que allá no haya subsidios. Es que la negociación del tratado de libre comercio fue horrible. Un amigo mío ponía un ejemplo. La negociación fue como que usted tiene un adversario y el adversario tiene una ametralladora en la competencia. Y usted tiene una navajita. Entonces, firman un tratado de libre comercio. El tratado de libre comercio es que el otro se queda con la ametralladora y le quitan a usted la navajita. Eso. Tremendo libre comercio.